Bueno, por fin podemos hablar con doña Rafaela, porque es tan buenísima anfitriona que ha estado todo el tiempo saludando a sus invitados, a sus amigos y seguidores también y amigos de los gatitos. Buenas tardes, Rafaela. Enhorabuena, qué fantástica fiesta. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que has elegido un sitio muy bonito, tus amigos que te siguen, porque son amantes de los gatos y amantes de Rafaela. No lo sé, pero amantes de los gatos seguro. Y eso es lo que quiero, que sean amantes de los animales. ¿Cómo va la asociación, Rafaela? Bueno, seguimos dando de comer a los gatos, castrándolo, vacunándolo. Va a venir Nicolás después también. Ah, veterinario, sí le hemos saludado. Sí, está aquí, está aquí. Ah, está. Ha llegado ahora, ha llegado. Ah, no, no sé. Que te ayuda muchísimo. Ah, Nicolás. Está ahí. Bueno, la saludas a Nicolás. Y, bueno, hoy, pues me imagino, ¿cuántas personas aproximadamente? Sabes que no lo sé. No tengo ni idea, serán 100 personas, por aquí, ¿no? Si no, son 100, serán 90, algo así. Y, bueno, pues, ¿vas a hacer otra aproximadamente en este lugar? No, hasta octubre no. Hasta octubre no. Es demasiado. Es demasiado estrés. A mí se me da bien darle de comer a los gatos, llevarlo del veterinario, trabajar, pero esto a mí es demasiado para mí, sí. Bueno, de verdad, enhorabuena, Rafaela, que de verdad que es una cosa muy bonita por los animales y eso te gratifica, de verdad. Gracias, enhorabuena. Gracias, Elena. Gracias. Gracias. Gracias.